¿Cómo estamos hoy, Crafter? Bien, bien, poquito a poco mejorando, ¿eh? Que no se diga, que no se diga. ¡Opa! Golpe. Golpe igual, Ángeles. ¿Por qué? Fue a hit, fue a hit, claramente fue a hit. Lo que no fue ni llame ni bomba. Ya hay por lo menos tres vídeos de ciruritas, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Sí, la nuestra short Tuvimos algunos problemas de audio Filtrando para la música Y todo, lo siento pero Va a haber algunos Algunos vídeos en los que nos escuchéis Para no podemos hacer otra cosa Se grabaron mal Lo siento pero Se grabaron mal Ya, es una pena Pero como tengo filtros Para que no se escuche la música Luego en el podcast Y tal, pues Ese día Pecamos de De novatos Y se me olvidó Volver a filtrar A Ispapak Entrase Una cagada monumental Está claro Buah, en serio chaval ¿Por qué no te vas ¿Por qué no te vas a la mierda, tío? ¿What? ¿Qué? Las moscas que iban mejor que Watty, tío No me jodas La puta madre Que me parió A ver, he dicho Watty Como el que he dicho cualquiera Es el primero que se me ha venido a la cabeza Pero qué barbaridad Desproporcionado Como diría él Muy desproporcionado, tío El clip ya está Buah Lo disfruté Muy buena Bote Runcita Traguito ¿Por qué no te vas a la mierda?